Sin médicos en el ejido Laguna Oum, pues los fines de semana no cuentan con un médico fijo, por lo que los pobladores no tienen atención médica los días sábados y domingos. Señaló el comisario Gidal que los habitantes tienen prohibido enfermarse. Lo del hospital siempre ha sido un problema principal porque hay veces sábado y domingo no tenemos médico y a veces el que se enferma dicen que no se vale enfermarse en sábado y domingo porque se muere uno ahí. Entonces por eso es la razón de la solicitud del hospital de especialidades que ya está donado el terreno por el ejido y ya está a punto de venir el gobernador a poner la primera piedra. Dijo que la solicitud al gobierno del estado es contar con un hospital de especialidades en el poblado de Nicolás Bravo, pues están a la espera de que se realice este proyecto ya que sería benéfico para los poblados de toda la zona limítrofe que carecen de servicios médicos y tienen que viajar a la capital para alguna emergencia médica. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.